de que se bajaron a punta de pistolas. Vos sabés que nosotros lo charlábamos con uno de los encargados de la estación de servicio para pedir la autorización a ver si el empleado podía llegar a charlar con nosotros. Nos decía que sí, que esto es habitual lamentablemente que ocurra en este sector. Este es el tránsito a esta hora sobre Avenida Blasparera y Millán Medina. Claro, es intensa la carga vehicular. Sí, y esto demuestra no la osadía de los ladrones. Que vinieron, pararon el vehículo y allí a punta de pistola hasta donde pudimos averiguar, se llevaron la recaudación que él tenía en la billetera que tiene cada uno de los playeros. Lo cierto es que, bueno, no se sabe cuánto es el dinero, pero nos decían que no es la primera vez que ocurre. Estaba, bueno, en estado de shock, ¿no? Porque él tiene que seguir trabajando. Reitero, esto ocurrió entre 45 y 50 minutos en la estación de servicio Petrosol, que se encuentra ubicada aquí en Avenida Blasparera, al 7400 Avenida Blasparera y Millán Medina. Vamos a esperar a ver si podemos llegar a tener la palabra. Bueno, lamentablemente, que nació el protagonista de este hecho que es el playero, que no le pasó nada, pero nada bien, ¿no? Porque decíamos, a pleno del día, esto fue a cara descubierta, no se bajaron del vehículo. Lo único que atinó a decirnos previo a salir al aire fue que estas personas estaban con arma de fuego. Sí, por ahí, bueno, lo que vos no le decías, ahí está. Te robo un segundito, te robo un segundo, que estamos en vivo para el aire de Santa Fe, ¿nos podés contar qué fue lo que pasó? Vieron dos individuos, cargaron un combustible, y cuando agarra el shock, cuelgo el pico, terminé de cargar, le daba vuelta y sacó un arma. Y te dijo, dame lo que tenés. Claro, la billetera. Después yo leí la billetera hasta que corren, otra cosa me pasé. Y ellos se fueron tranquilos. Sí, como en dos a cien. ¿No es la primera vez que ocurre un hecho de estos aquí en la estación de Santa Fe? Acá no, a mí es la primera vez. ¿Esto fue aproximadamente a qué hora? Una hora y media, un momento. Claro. Te lo estoy gustando. Estaban a cara descubierta, ¿no? Sí, 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 normal. En un auto, no. No está como si nada. ¿Y ahora tenés que seguir trabajando? Sí, sí, otra cosa me queda. Hay que seguir laburando. Gracias. Bueno, ahí estaba, Jerry. El relato de lo que fue esta situación que ocurrió hace aproximadamente una hora atrás. Reiteramos, aquí en la estación de servicio Petrosol, que está en la esquina de Blasparera y Millán Medina, con un tránsito que es intenso en ambos sentidos de lo que es Avenida Blasparera, con la osadía de estos delincuentes que llegaron en un vehículo, cargaron combustible. Y una vez que sacó el pico de lo que es el tanque del vehículo, lo encañonaron y se llevaron lo que tiene que ver con su billetera, la billetera que tiene cada uno de los playeros con la recaudación hasta el momento. Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Hasta luego.